¿Y tu hermana? ¿Qué onda con tu hermana? ¿A qué se dedica? Desgraciadamente ahí tuve... ha sido de... pues yo creo que el golpe más duro de mi vida. ¿Falleció? Entonces la empiezo yo a marcar por teléfono y no me contestaba, no me contestaba. En tres segundos obviamente empecé a sentir algo muy raro. Pero bueno, el punto es que corro a verla y pues no, ella estaba morada, morada y... Tiesa, literal. Tenía el teléfono prácticamente al lado. Y es muy duro ver que una madre sufre viendo cómo se le va a su hija de las manos y no pueden hacer nada. ¿Cuántas veces has casado, Mita? Solo me casé una vez, con el que fue mi primer novio, Virgen, tal cual como me dijo mamá. Lo único malo de esa separación fue que fue justo cuando entré yo con Broso y después de dos años, que ya fue cuando me separé como un año antes, entré a Big Brother. Y bueno, fue cuando el país se escandalizó porque me puse una tanga y me besé con alguien. Pero lo que sí te puedo decir es que me satanizaron mucho. ¿No hubo ese exo? Oye, y fue un embarazo generosón el tuyo, ¿no? ¿Por qué generoso? Le subiste 30 kilos. A mí no me pegó, mi amor, pero hay gente que se suicida por esos comentarios. Me hablaron cosas muy feas. Me dejaron de dar trabajo. Hormonalmente algo me pasó en el cuerpo. Yo en el 2006 tuve un problema muy fuerte de quistes hemorrágicos. Me operaron seis veces en emergencia. Y si no te lo sacan, si no te lo quitan, se te puede explotar el ovario, se te van cóbulos por todas las. Fue complicado, me pude haber quedado estéril, pude haber perdido la vida. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en la emisión Más del Minuto, que cambió mi destino de manera respetuosa los y las. Saludos a Gustavo Adolfo Infante. Mi invitada esta noche se hizo famosa por un mañanero que ningún caballero se quería perder. Posee una belleza que ha dejado perplejos a muchos. Y es que ella tiene todo incluido. Además de guapa, es inteligente, tiene talento y un gran ángel. Las catapultas en su carrera fueron un payaso tenebroso y un gran hermano, que permitió que todos la conocíamos más allá de la secre, encantadora que la consolidó en la televisión. En el amor, ella no tiene alma de hierro, pero tampoco ha andado con cualquiera todas mías. Sus relaciones han sido largas y una de ellas le regaló lo más bonito de su vida, el pequeño Giorgio que aquí anda. Hoy está sentada frente a un servidor para desnudar su corazón salvaje. La amado Isabel, buenas noches. Bienvenida al Minuto Cambio Mi Destino. Guau, eres un encanto. La verdad, un honor estar. Por fin se nos hizo gustar. Muchas gracias. Qué bonita presentación. Gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias. Empezamos, güera, por el principio. Va. Por la Ciudad de México, eres capitalina. Yo nací aquí en el DF, sí, en la Ciudad de México. Un 5 de octubre. Exacto. ¿Hija de quién? ¿Hija de quién? La familia de mi mamá son refugiados españoles y llegaron con la guerra aquí a México. En el cuarenta y tantos, ¿no? En la Guerra Civil Española. Les tocó, entonces ellos llegaron a Fortín, a Veracruz. Y, bueno, pues un amor, la verdad, de toda la vida. Este, un amor de mucho respeto, mucho, pues, juntos siempre, ¿no? Este, yo ni una vez oí que mi abuelo le levantara la voz a mi abuela. Mi abuela era espectacular. Ojo, turquesa, preciosa. Este, era un sol. A donde iba la gente que la conoció, siempre llamaba la atención. Este, bailaban tango de repente. Este, en las bodas y les hacían como círculos. Un amor muy, muy bonito. Un ejemplo, de verdad, de respeto y de admiración hacia ellos. Por el lado materno. Por el lado materno. Mi papá es de Bulgaria. De su familia era de Serbia, su mamá era italiana. Y, bueno, llegó a México ya grande, como a los cuarenta años. Pues, es verdad que saltó el muro de Berlín, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene una historia ahí bastante... Estuvo en el ejército porque en Bulgaria te meten al ejército. Y él estuvo a los dieciocho años, estuvo en el ejército, tres años. Y luego, bueno, pues, se saltó el muro de Berlín. Se escapó de su país. Era un país comunista. Este, mi papá, bueno, tiene noventa y tres años ya. ¿Te vive? Sí. Qué maravilla. Qué bendición, ¿no? Sí, un roble, la verdad, un roble. Y, bueno, llegó a México, Acapulco, mi mamá de veinte, con chaperón, con mi abuelita. Este, nunca había tenido ni siquiera novio. Era una niña muy, pues, muy fresita, muy de casa. Y, este, y, bueno, pues, en la playa. Mi papá la conoció. Él de cuarenta, muy joven, por supuesto. Un chamaco. Un chamaquito. Y, nada, pues, se enamoró de mi mamá. O sea, pero la diferencia entre tu papá y tu mamá es de veinte años. Veinte años, sí. Pues, ya lo dice aquel conocido tango, ¿no?, que veinte años no es nada. Claro, sí, bueno, a mí sí se me hace muchísimo, la verdad, porque aparte mi papá era, mi mamá era una niña, era una niña, literal, y mi papá, pues, era un hombre ya muy, pues, no muy vivido, pero, pues, sí, se saltó el muro de Berlín, habla doce idiomas. Increíble, es la única persona, doce, que habla. Doce. Increíble, y los cambia en un segundo. Pues, ahorita, ¿para qué te los nombro? Pero, bueno, todos, todos los habla y en un segundo los cambia. Es increíble su mente. Él acabó de baterista de jazz en Europa y vivió tres años en cada país. Entonces, bueno, por eso aprendió a hablar tantos idiomas y, aparte, tenía un sistema que se ponía una tarjetita, se ponía diez palabras en un, eso me lo contó él, en un bolsillo, y se las aprendía a diario, ya que se las aprendía del otro lado. Pero, obviamente, era alguien que tenía una facilidad para aprenderse idiomas, no olvidarlos, y, bueno, siempre a mí me ha sorprendido mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues, era alguien muy vivido, muy maduro, y, bueno, pues, nada. O sea, eres descendiente directa de gente que viene huyendo de la guerra, de la guerra civil española y de la Segunda Guerra Mundial también, ¿no? Sí, literal, claro. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Éramos dos, solamente dos. Mi papá no tuvo familia en Bulgaria, obvio, era muy, muy joven. Y, bueno, pues, mis papás duraron cinco años nada más de casados. Mi mamá a los dos años se embarazó, tuvo a mi hermana y a los dos años a mí. A mí ya me tocó, la verdad, estar muy poco con mi papá. Yo tenía dos meses cuando se separan y, bueno, pues, desgraciadamente, sí tuvimos contacto con él toda nuestra vida, pero, pues, un papá que lo veíamos dos veces al año. ¿Ausente? Sí, bastante ausente. ¿Y tu hermana? ¿Qué onda con tu hermana? ¿A qué se dedica? Mi hermana, este, bueno, pues, se dedicaba, desgraciadamente ahí tuve, ha sido de, pues, yo creo que el golpe más duro de mi vida. Este, ella estudió tres carreras, era diseñadora gráfica, estudió arquitectura y, este, y fotografía. Este, capricornio, una mujer muy workaholic, yo les llamo los capricornios. Más dito el trabajo, sí. Este, muy disciplinada, este, la verdad, fue mi compañera de vida y... Tengo muchas personas que he amado, pero yo creo que ella era de las que más, más amaba y, y, pues, muy unidas, muy, muy unidas, crecimos juntas. Me llevaba un año, diez meses nada más, entonces, pues, prácticamente no éramos gemelas, pero nos vestían igual, siempre estábamos juntas de la mano, este, mi compañera de vida. ¿Falleció? Sí, fíjate que casi no he hablado yo del tema, porque siento que es algo que es, me han tocado la vida muchas muertes, la verdad, en gente muy importante para mí, familiares sobre todo. Este, y, pues, muy difícil en momentos de mi vida, este, pues, no sé si raros, complicados, no lo sé, pero bueno, sí, mi hermana falleció de 36 años. No, bueno, es un crimen eso. Este, sí, 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 estuve, de hecho, a mí me dan premoniciones, yo presentí su muerte como de dos años antes, tenía mucho miedo de que le pasara algo, porque ella se separó de una relación muy larga, de, pues, muchos años, más de diez años, casi quince, igual que yo con la primera relación que tuve, y le detonó asma, entonces estuvo muy mal de asma, se ahogaba todo el tiempo, este, le empezaron a dar cortisona, entonces, bueno, pues, pasó momentos muy, muy difíciles y, pues, de repente, pues, es que hasta me cuesta mucho trabajo, te lo juro que casi no, no, yo, lo de mi hermana no, casi ni siquiera he tratado ni de acordarme de ella, porque es una muerte que no he superado, aunque ya pasó un tiempo, yo creo que, no sé si algún día la pueda superar, pero... Es muy difícil. ¿Sabes qué pasa? Mira, yo tuve una tía que murió de cáncer y en un mes se nos fue, fue algo muy duro, porque yo, aparte, grababa la novela de Alma de Hierro y tocaban el tema del cáncer de mamá, justo, entonces, era muy difícil, a veces la gente hay cosas que no sabe, ¿no? Era muy difícil para mí en el trabajo confrontarme con una enfermedad tan fuerte, de hecho, estaba Damani López y hasta me le acerqué, porque tuvo metástasis, a mi tía le encontraron un tumor de un kilo en el hígado, de repente. ¡Ay, Dios! Y fue metástasis del... ¿De un kilo? Ajá, fue metástasis del pecho, pero ella estudiaba metafísica, entonces, no creía mucho en la enfermedad, entonces, todo fue muy rápido, este, también yo tuve un sueño, a mí me dan premoniciones en sueños, tengo imágenes, este, que luego no, 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 no sé, hasta que pasan las cosas, empiezo a, como, a entender. A atar los hilos, a atar cabos. Ajá, exacto, porque en el momento, pues, ya no soy, este, vidente ni nada, pero sí tengo un don ahí desde niña y, pues, nada, se nos fue en un mes, con la primer quimio se puso toda amarilla y, pues, en una semana prácticamente falleció. Fue muy duro para mí porque... Ver a mi abuela, que era alguien que era el pilar de la familia y creo que estas cosas tampoco, creo que nunca lo había tocado y, de repente, me acuerdo mucho de una escena en casa de mi tía, este, que estábamos todas ahí, son, pues, mis primas hermanas, mi mamá, mi otra tía, mi abuela, mi hermana, que estaba viva, ¿no? Y, de repente, veo a mi abuela viendo, veo a mi tía y viéndonos a cada una, como segundos, pero yo la, yo la noté que estaba como, como guardando, no sé cómo explicar, pero sí, como guardando la imagen de cada una de nosotras y en eso yo, o sea, yo estaba como, aquí estás, de cuenta que ahí está mi tía y volteo a ver a mi abuela y mi abuela con su barba así, ¿sabes?, llorando y es muy duro ver que una madre sufre viendo cómo se le va a su hija de las manos y no pueden hacer nada, ¿no? Porque, aparte... Eso me dolió mucho, la verdad. Aparte, Isabel, no es ley de vida. La ley de vida es que los hijos entierren a los padres, no los padres a los hijos. Entonces, cuando te encuentras con un golpe tan fuerte, ni siquiera hay un nombre para mencionarlo. No, no hay un nombre. Mi abuela ya había perdido un hijo de un infarto fulminante. Mi tío más, de mis tíos más queridos de 50 años, también nos avisaron de repente. Pero a lo que voy es que, por lo menos, tuvimos un mes que nos preparó para como despedirnos de ella, ¿no? Fue algo muy duro que me marcó también mi vida mucho, ver el dolor de una familia y vivirlo desde las hermanas, mi mamá, y que nadie pudimos hacer nada, ¿no? Este... se fue, este... y bueno, a lo que voy es que con lo de mi hermana fue diferente. Yo hablé con ella a las 3 de la mañana y la encontré muerta en su casa 5 horas después. Entonces, fue algo muy duro de entender cuando de repente, pum, hablas con alguien y piensas que vas a llegar de la mano con esa persona. Era, era... pues sí, era mi bastón. Era alguien que me protegía, que me sentía como muy fuerte con ella, ¿sabes? Pasara lo que pasara, estábamos de la mano siempre juntas. Y de la nada hablé con ella y de repente, pum, estaba muerta, ¿no? Entonces, yo la encontré, fue una escena muy fuerte que me costó muchísimo... ¿Ibas sola? ¿Ibas sola? Me lo platicas después de la pausa comercial. Sí, sí, sí. Esta Isabel Bado y... Dejo una pregunta en el aire. ¿Ibas sola cuando encuentra a su hermana un año, 10 meses, mayor que ella, desafortunadamente, sin vida? Y las premoniciones, uno puede decir, ¡ay, qué padre! Sé lo que va a pasar. Yo creo que tampoco, tampoco está bien padre saber lo que el destino te depara. Estas y más historias del minuto que cambió mi destino, Isabel Bado. ¿Llegas a casa de tu hermana a las 8 de la mañana? No, fíjate que yo estaba en un show porque estaba en un grupo. De hecho, fuimos a tu programa una vez a cantar. Llegamos siete años cantando en un grupo. ¿Cómo se llama el grupo? Extremo. Estaba Liliana Lago, te mando un beso, amiga preciosa, sigue siendo mi amiga linda. Estaba la Paula Durante, también le mando un besote. Pura guapa. Pura guapota, ¿qué tal? Entonces, bueno, tenemos show y estábamos en Veracruz, agarrábamos carretera, de esos viajes que hay que agarrar carretera. Y yo hablaba 20 veces con mi hermana, siempre ella me procuraba mucho y, bueno, pues nos vemos al rato. Justamente una prima que está en Suiza, las hijas de la tía que falleció de cáncer, iban a venir. Ella ya lleva mucho tiempo en Suiza, hizo su vida allá con un suizo, tiene tres niños preciosos y, bueno, pues un nivel de vida padrísimo en Suiza, es muy bonito. Y, bueno, el caso es que no la veíamos mucho porque estaba allá, entonces nos íbamos a juntar todas, pues su papá vive en Cuautla y nos íbamos a juntar todas. Justamente el día siguiente en la mañana, hemos quedado de vernos como a las nueve, diez de la mañana. Entonces yo hablo con mi hermana, le digo, oye, ya voy para México, ya voy agarrando carretera, pues al rato nos vemos, ¿no? Sí, sí, todo normal. Y, bueno, de repente ahí empezó mi día de terror. A las nueve de la mañana mi hermana había estado con una prima, otra prima hermana de mi tía más grande. Fueron seis hijos los de mi abuela, cuatro mujeres y dos hombres. Entonces, de la más grande, de la primera, tuvo tres hijas y una vivía aquí en México. Estaba con mi hermana a las, justo a esa hora, a las tres de la mañana por ahí, mi hermana estaba con ella. Se fue a su casa y entonces me habló mi prima y me dice, oye, tu hermana no me contesta. Y le dije, bueno, pues ahorita te va a contestar, no te preocupes, seguro se está bañando, pues vamos a irnos a, vamos a vernos todas, ¿no? Y mi hermana era como un soldado, o sea, ella en tres segundos oía la alarma y se levantaba, ¿no? Y era, siempre te contestaba el teléfono. Entonces la empiezo yo a marcar por teléfono y no me contestaba, no me contestaba. En tres segundos, obviamente, empecé a sentir algo muy raro. Me vestí, no sé cómo le hice, llegué, sí, vivimos muy cerca y en cinco minutos, pues estaba en su casa, ¿no? Este, la empiezo a marcar, no me contestaba, no me contestaba y la verdad es que sí se me hizo raro, pero dije, bueno, igual coincidió que se está arreglando. No, no, que salió, que se está arreglando, que se está bañando, ¿no? Este, de repente algo me pasó, de repente le digo, pero eso sí se va a ver muy chistoso, que como la Rosa de Guadalupe me llegó un aire, te lo juro que yo la sentí, me llegó como, no sé, era ella. O sea, sentí su presencia en la recepción del edificio. La sentí, no sé cómo explicarte, fue, pero yo sabía que era ella. Entonces empiezo a llorar y dije, ¿qué hago? Algo está mal, ¿no? Tenía una copia de su casa, entonces me metí a su casa, de plano, ¿no? Abro su casa y veo las luces prendidas, pues nueve de la mañana, las luces prendidas de la sala, era como extraño. Me asomo, era un pasillo grande y pues la vi tirada, ¿no? A lo lejos. Corro, tengo borradas muchas cosas, la verdad he bloqueado muchas cosas de ese día. Creo que cuando algo me pasa muy fuerte, mi cerebro tiene esa capacidad de olvidar o de bloquear, literal, en serio, lo hago bastante. Es un mecanismo de defensa, ¿no? Sí, 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 y me pasa muy seguido con cosas, gracias a Dios, porque hay cosas que no recuerdo. No, si no estarías atormentada 24 horas, ¿no? Pues tal vez no, porque he aprendido a que uno tiene que controlar su mente. Tuve una búsqueda espiritual muy fuerte también antes, había tomado unos cursos con Alfonso Ruiz Soto, que me enseñaron a curarme, que de los ocho quistes hemorrágicos que me salieron en el 2006. He pasado por muchas cosas, ¿no? Ahorita llegaremos a eso. Pero bueno, el punto es que corro a verla y pues no, ya estaba morada, morada y diezza, literal. Tenía el teléfono prácticamente al lado. Creo que grité, no sé qué pasó, porque de hecho no sé cómo supieron, el lunes ya me estaban dando el pésame todo mundo. Y bueno, pues la verdad es que fue un funeral muy privado. Este fue muy duro para mí, porque aparte, pues ¿cómo le iba a decir a mi papá? Mi papá vive en California, ¿no? Imagínate decirle, se murió tu hija, que con ella estuvo dos años. ¿Y cómo le dijiste? Pues así. Y a mi mamá, dije, mi mamá le va a dar un infarto. Lo que hice, la verdad, fue primero hablarle a mi prima y este, creo que grité, lloré, no sé qué pasó. Este, la verdad. Llegó mi prima y bueno, pues ella me ayudó un poco a estar como tranquila. La verdad es que no, no estuve tranquila. Este, y pues nada, le tuve que avisar a mi mamá y a mi papá. Mi papá no me creía, no me entendía. Y yo, ¿se murió mi hermana, papá? ¿Pero cómo? Y yo, pues, ¿se murió? Este, luego, pues sí, la causa fue un paro respiratorio por asma. Parece que llegó de trabajar, bueno, no de trabajar, de estar con mi prima. Caminó, de hecho, cuando llegó mi prima la vio vestida como estaba. Mi hermana era de, de súper, este, friolenta. Llegaba y se ponía pijama de patitas, literal, y así, súper, ¿sabes? Entonces, no era normal que tuviera la ropa de a las tres de la mañana. O sea, me dijo, está vestida como estaba. O sea, mi hermana llegó del estacionamiento, le dio un ataque de asma, aunque tenía su, el aspirador ese que se ponen. Pues, no, parece que se desmayó y nada más ya no abrió los ojos. Fue un paro respiratorio, al corazón y a la cabeza. No sufrió. Sí, una desgracia, pero qué gracias a Dios fue rápido que no sufrió. Sí, no sufrió. Se desmayó, o sea, se desmayó prácticamente y ahí quedó. La verdad es que sí fue muy duro porque, de hecho, yo estaba cantando y tuve que seguir presentaciones. Me desmayé en un show, se me bajaba la presión. Me dolía el corazón, Gustavo. Estuve mucho tiempo. Le decía, mamá, me duele el corazón, mamá. O sea, me duele el corazón. O sea, se me iba el aire y yo no podía entender como, pues, te puedes morir así, ¿no? Y aparte, bien chistoso porque ahora, este, no sé, haciendo como memoria, llegaba a los lugares, ella puso una florería y yo estuve llegando como a muchos lugares y olía flores. A donde llegaba olía flores. Y en un show la vi. En un show la vi. Me acuerdo perfecto cuando en una de mis presentaciones era muy, muy difícil para mí cantar porque aparte cantaba una canción que hablaba del amor y, pues, era como a ella. Ahorita te di el nombre. Ay, se me fue ahorita el nombre. Ahorita te digo, pero bueno, el caso es que la vi llena de luz, como enfrente de mí, pero llena de luz. Blanca, con mucha paz. En un show no fue a Lucín, te juro por Dios que la vi. ¿En dónde fue eso? En, fue uno de los shows de la gira que hicimos. Creo que fue en Veracruz también. Pero de todas maneras, la verdad es que ha sido, ha sido una muerte muy impactante en mi vida. Este, a veces le quería hablar y yo, pues, ¿a quién le vas a hablar? Ya se murió. Mira, con esto, quiero, quiero compartirlo porque a veces la gente no, no tiene ni idea de lo que nos pasa a nosotros y, y, y bueno, es parte de sentirte menos solo, de que hay mucha gente que tiene pérdidas muy fuertes. Ver el dolor de mi mamá de perder una hija, por ejemplo, fue muy duro porque primero fue mi tía de cáncer, al año mi abuela, que era el pilar de la familia, y luego mi hermana. O sea, para ella fueron tres. Tres golpes brutales. Entonces, la verdad es que admiro a mi mamá la fortaleza que tiene, este, de todas maneras fue algo que nos marcó a todos. ¿Tu mamá vive? Sí, vive. Y, bueno, definitivamente no hay ni un por qué, ni un para qué. O sea, es línea de vida, yo lo entiendo así, es línea de vida, todos tenemos nuestra línea de vida. Depende de cómo te cuides, cómo vas a llegar, eso sí, puedes llegar entero o puedes llegar, pues, con muchas enfermedades, eso sí depende de uno. Me dijo Oscar Burgos, el perro Guarumo, dice, Gustavo, qué bueno que te estás cuidando. Y dice, ¿sabes qué? Para cuando lleguemos a viejos, nos podamos limpiar la colita solos. Tienes razón. Claro. Tienes razón. Sí, sí. Tener una mejor calidad de vida, a veces nos damos cuenta demasiado tarde de ello, ¿no? Así es. Pero, oye, qué dolor, y lo siento mucho lo de tu hermana, las premoniciones, no es algo muy normal, no es como me salió un grano. No. O sea, tener una premonición. No, para nada. Y, ¿cómo se vive con premoniciones? ¿En qué momento recuerdas la primera premonición que tiempo después se cumple? Fíjate que es como un don que tengo desde niña. Yo, de hecho, cuando tuve ocho quistes hemorrágicos, que tuve mucho miedo ahí de muchas cosas, en el 2006, tuve una búsqueda espiritual muy fuerte porque no sabía por qué yo tenía ese don. O sea, no es algo que hay, yo pienso, en sueños se me vienen imágenes, pero realmente no las entiendo hasta que luego pasan las cosas. ¿Es un regalo de vida o es una maldición? Pues ninguna de las dos. Vengo después de la pausa. Y sabe el malo. Venimos. Es un don, es un regalo, es una monserga, es una maldición, es algo que te molesta, te gusta. Está padre, es distinto, pero es de miedo, ¿no? Pues está padre si te dedicaras a eso, ¿no? Pero la verdad es que no, a mí sí me da miedo y realmente tuve una búsqueda espiritual muy fuerte para saber por qué tenía ese tipo de premoniciones y cosas que después pasaban y entendía. Las imágenes luego ya tenían un sentido. Por ejemplo, la de mi tía, soñé, vivimos con ella como tres, cuatro años, eran mis dos primas, mi hermana, mi mamá, mi tía en paz descansa y yo. Y yo la soñé, yo tenía a mi perro cargando en medio del cuarto y mi perro estaba muerto, pero el cuarto estaba como lúgubre, sin muebles, oscuro, frío, ¿me entiendes? Y obviamente es un sueño que no entenderías. Cuando me dan la noticia de que tiene este quiste, yo pues que te abren, que tumor, le digo pues que te abren y que te lo saquen. Pues no, es que si me abren me invado por todos lados, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente al mes falleció. Después yo buscando un poco en, soy un poco curiosa, me metí a internet a buscar, a ver, averiguar y pues si presagias una muerte, justo lo que yo soñé, un perro muerto en su casa, en su habitación, cómo estuvo, ¿no? Pero realmente no, no me gusta. De hecho, con el que tomé los cursos, que tomé ya meditación para controlar, de curación, controlar mi mente, controlar mis estados de ánimo, el miedo, no muchas cosas. Me dijo que hasta que yo no entendiera la muerte, pues mejor cerrar a ese tipo de canales. O sea, no, no, nada de que, ay, voy a que me dan las cartas y que me digan el futuro. Y yo, pero ¿para qué quieren saber el futuro? O sea, el futuro va a llegar igual, quieras o no. La verdad es que hay cosas. Y el futuro no lo vas a cambiar. Hay cosas que uno tiene que vivir, definitivamente, ¿no? Hay cosas que uno, pues, por malas decisiones también las vive, pero definitivamente hay cosas que tienes que vivir para aprender y para crecer y para trascender. Entonces, a mí no me gusta saber del futuro y menos después de las experiencias que he tenido. Imagínate que me hubieran dicho a mí alguien, tu hermana se va a morir en dos años. Bueno, no hubiera podido vivir, ¿sabes? O sea, el momento llegó de todas maneras. La ley, es lo que te digo, es línea de vida. O sea, hay veces que uno no entiende por qué se muere gente tan joven o gente tan buena. Es que no hay ni un por qué, ni un para qué. Es línea de vida, punto. Trasciendes a un plano mayor espiritual de luz en lo que quiera creer la gente. Hay muchas religiones, ¿no? Yo sí creo en Dios, me agarré mucho de él. ¿Eres católica? Sí, sí. De hecho, lo único que me calmaba, fíjate que con lo de mi hermana, era rezar un Padre Nuestro. Oye, eres católica, rezar el Padre Nuestro. ¿Le rezas a alguien más, a la Virgen María? Sí, claro que sí. Otra cosa maravillosa fue que... Y sobre todo ahora que eres mamá de este güerito. Sí, de mi Giorgio. Yo veo, yo veo, y eso a mí me llena de emoción, ver la devoción de millones de mujeres. Sí. De todos los colores, de todos los estratos sociales, de todos los países que vienen a la Basílica de Guadalupe y le dicen, siempre en el mismo tono, cuídamelo. Tú que eres madre, tú que eres... O sea, tú no la garganta se me hace. Tú que eres madre como yo, te encargo a mi Giorgio. ¿Así le hablas tú también? Te voy a contar algo, monito. Fuera de que fue un embarazo, pues, no planeado, de alto riesgo. Subí 30 kilos, me dio preclampsia, venía enredado tres vueltas en el cuello a mi niño, porque mi cordón era muy largo. Yo trabajé hasta los ocho meses, de hecho. Tenía que nacer y nacer tan guapo como este chamaco, ¿eh? Gracias. ¿Qué te digo yo? Yo muero de amor. Venía enredado tres vueltas en el cuello y hasta los ocho meses un taxi se me... Porque yo agarraba mi coche y me iba a trabajar con todo y todo, ¿no? Porque me sentía bien, aunque fue de alto riesgo, me sentía muy bien. Y una vez un taxi se pasó un semáforo y dije, creo que ya es una señal de que ya le pare. O sea, ya estoy arriesgándome mucho. Entonces, bueno, él tenía planeado, a eso voy con tu comentario, él tenía planeado nacer el 30 de diciembre, pero como venía enredado y de repente eran tres vueltas, luego dos, luego otras tres, dije, sí, y un día van a ser cuatro, ¿no? Y ahí va Isabel a internet, este, no, y así, gente que pone, malo, no se metan a Google, no se metan a internet porque pueden encontrar cosas muy alarmantes que no son para eso hay médicos. Pero bueno, ahí voy y así una mamá. Pues a mí no me dijeron que, a mí me dijeron que todo estaba bien y de repente mi hijo se me dejó de mover. Y se murió. Entonces, no, bueno, no sé si es el pánico que me entró. Entonces, hablé con mi doctor y le dije, ya sabes qué, ya. Le digo, estoy muy inquieta. Le digo, se enreda, se desenreda. Le digo, un día van a ser cuatro, ¿no? Y simplemente deja de pasar el oxígeno del cordón al bebé. Entonces, bueno, pues, sí corría con riesgo mi hijo, ¿no? Y me dijo, está muy bien, yo prefiero que esté más tiempo ahí. Le dije, no, yo ya no. Entonces, me dijo, bueno, que nazca el martes, pero era martes 13. Le dije, no, mi amor, le digo, ¿martes 13? No es que sea supersticiosa, pero ya ves lo que dicen, que ni te embarques ni nada. Le digo, mejor no. Ni en tu casa te partes. Entonces, me dice, bueno, el lunes. Le dije, ok. Entonces, me fui el domingo al hospital y nació justo el lunes, 12 de diciembre, que es justo guadalupano mi hijo, porque es el cumpleaños de la Virgen. Y desde ahí soy bien devota a ella y siempre se lo encomiendo. Y le pido, la verdad, porque mi hijo, es increíble cómo la vida, es que nadie te quita a nadie. O sea, es lo que te digo, es ley de vida. Pero en el momento que yo supe que estaba embarazada, ese hoyo, ese vacío, porque con mi trabajo, mi trabajo es mi vocación, me encanta cantar, me encanta actuar, me encanta conducir, se me hace, de verdad es que, no sabes cómo me meto en el personaje y sueño con él y no paro mi mente y me apasionan los escenarios, me encanta cantar, me encanta la gente, los amo. Sin el público no seremos nadie, la verdad, ni ustedes tampoco. Pero entiendes, estar en un escenario y sentir todo ese amor y que canten tus canciones o vean una función de teatro. Era el único lugar donde más o menos yo me sentía feliz. El día que tuve a mi hijo, mi hijo me curó el alma, se me quitó ese hoyo, se me quitó ese vacío, se me quitó el dolor. Ojo, no estoy diciendo que una persona llega en lugar de otra, para nada. Mi hermana siempre va a ser mi hermana, ¿me entiendes? Jamás va a llegar otra persona a ocupar su lugar. Pero sí te puedo decir que mi hijo me llegó a curar el alma y me curó el corazón. Se me quitó ese dolor, se me quitó ese vacío. Desde entonces me siento plena, feliz y me siento muy bendecida por haber podido ser mamá, porque pude haber quedado estéril con todas esas cirugías de quistes hemorrágicos que fueron seis de emergencia y me la pasé muy mal. Y Dios me bendijo con este bebé, que hasta el día de hoy, toda mi vida, híjole, es el amor de mi vida, Gustavo, no sabes, me hace tan feliz, me siento tan plena y en paz. La paz interior creo que es algo bien importante tenerla. Y desde que Giorgio estaba adentro, desde el primer día que supe que venía, me curó completamente, soy otra mujer. Y sabes qué es lo más cañón de esto, que cada día uno los ama más. Sí, sí, sí. Y cada día los necesita más y cada vez que te vas a trabajar los extrañas más. O te sorprenden más. Y te sorprenden más y te hacen reír más. Y sabes qué es lo peor, que están prestados. Ya sé. Es un ratito. Sí, sí. Por eso, ahorita que tienes seis aves, tu chamaco, gózalo. Sí, de hecho... Porque ahora yo tengo que sacar cita con mis hijos a ver si quieren comer conmigo. Ya sé, sí, lo sé. Pasa muy rápido el tiempo, me tocó la pandemia y muchas cosas. Y definitivamente son tiempos que yo he tenido que dejar de trabajar. Por protegerlo a él, sí me dio mucho miedo al principio de la pandemia. Yo creo que a todos nos pasó y lo he sobreprotegido mucho. Pero bueno, pues para mí es muy importante su estabilidad emocional. Más que otra cosa, que siempre sepa que tiene a mami. Desgraciadamente, bueno, pues no le tocó que esté junto con el papá. Nos separamos cuando casi nació. Pero quiero que él sienta... Le digo que soy mapa, ¿no? Y que siempre sepa que voy a estar ahí para él. Y bueno, nada, sí tiene contacto con el papá. Pero bueno, es así un papá muy ausente. Dice Pepe Magaña que él es mapacha. ¿Qué es eso? Mamá, papá y chacha. También sí, ya, es mapacha. Déjame hacer una pequeña pausa, una pausa comercial. ¿Y qué onda con el medio artístico? A los 14 años ella empieza a modelar. Ya era una modelo importante a los 14 años de edad. Y luego, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo llega a la tele? ¿Cómo esa mancuerna con un payaso tenebroso? Estas historias y mucho más después de una pequeña pausa comercial. Isabel Madow, ¿hasta qué año estudiaste? ¿Qué estudiaste? Yo estudié, bueno, hasta la prepa. Y después empecé a trabajar muy chica. Empecé a ser modelo muy chica. Luego me metí a Conceptos. De hecho, yo... Conceptos es una escuela... De Televisa. De la empresa Televisa que dirigía Luis de Llano. Así es. Y bueno, pues yo iba para... Audicioné para Garibaldi, pero era muy alta. Pues hoy mido 1,74. Entonces, me dijeron, ¿sabes qué? Te ves enorme. Entonces, te vamos a meter a otro grupo. Y en ese grupo canté en Acapulco 97. Se llamó Chévere. Éramos tres chavas, pues más o menos de la misma altura. ¿Tú y las otras dos chicas quiénes eran? La verdad, te digo algo. Fue hace tanto tiempo que ya no recuerdo sus nombres. Hace 25 años. Hace muchísimo tiempo. Y duró muy poquito el grupo. De hecho, de ahí yo ya empecé a hacer otras cosas. Seguí, me metí al CEA. Bueno, seguí en conceptos, tomando clases de canto y de actuación y de todo. Y ya pues empecé a trabajar desde los 17 años. Entonces, ahí bueno, tuve la fortuna de conocer a Salma Hayek en un comercial. Me fui a Miss Hawaiian Tropic International, a Daytona Beach. Gané un concurso de Ocean Pacific con Lorenzo Lamas. O sea, tú viste en Daytona... O sea, algo de... Miss Hawaiian Tropic International. Hawái, o sea, de bronceado. De bronceado. De bronceado, ajá. Y tú eres más blanca que... Bueno, pero es que en ese entonces me encantaba... Que la hoja. No, pero es que acuérdate que cuando uno tiene 15, 17, se la pasa como lagartija en la playa, ¿no? Entonces, sí, era... Cómo más imprudencia se da, ¿verdad? Así es, ni bloqueador. Aceite de coco y vámonos. Oye, es lo que yo me acuerdo ahora. O sea, el aceite de coco con yodo en la playa de Acapulco. Así, literal. O sea, no me atrevo a ponérmelo ahora, ¿verdad? No, yo ni de broma tampoco, pero bueno, cuando uno es más chico, es un poco más inconsciente y no te pasa siempre a uno que no le pasa nada. Y bueno, pues me fui a ese concurso, que para mí fue una experiencia bastante interesante. Pero bueno, sí estaba muy chica, ¿no? Hice un comercial con el Solamas, pero realmente, bueno, de ahí ya empecé yo a trabajar y trabajar hasta que, bueno, pues llegó la oportunidad que es uno de los minutos que cambió mi vida. ¿Tu destino? Mi destino. Con Víctor Trujillo. Con Víctor Trujillo, que me descubrió. Con Víctor, que es un periodista crítico cómico, o sea, y combina todo a través de un personaje muy fuerte, muy crítico, que es un payaso, el payaso broso. Pero a ti te toca en los inicios, en las miles del inicio de Víctor, ¿no? Fíjate que sí, fue... Yo llegué a un casting normal y, bueno, buscaban una secretaria para su noticiero. ¿Al canal 40? Ajá. Y bueno, pues yo llegué al World Trade Center y se hice un casting, una audición. Sí. Y me quedé... Yo en ese momento me estaba separando de una relación de mi primer novio con el cual me casé, que eso fue, pues imagínate, hace tanto tiempo. ¿Cuántas veces has casado mi hija? Solo me casé una vez con el que fue mi primer novio, virgen, tal cual como me dijo mamá. Duramos como 13, casi 14 años de relación. Me casé y duré como cuatro años nada más. Pero ya era una relación de mucha costumbre, ¿sabes? O sea, éramos muy chicos. Yo tenía 17 años cuando lo conocí, él tenía 21. Y bueno, pues estuvimos toda la vida juntos y las relaciones cambian, las personas cambian. Entonces ya parecíamos más hermanos que relaciones, peleábamos mucho. Y de hecho, esa fue una de las razones por la cual yo quise trabajar más. Porque gracias a Dios yo no soy una persona depresiva. A mí cuando me pasa algo, me pongo a trabajar más y trabajar más y mi mente activa. Y soy alguien, soy muy hiperactiva, soy muy activa mentalmente y físicamente. Entonces todo el tiempo estoy haciendo cosas, ¿no? Y se me viene un pensamiento que no me gusta y me pongo a hacer cosas. Pinto, esculpo, me pongo a crear, me pongo a hacer. Les digo a mis amigas que soy plomero, carpintero, pinto mi casa, arreglo todo. Increíble. Está padrísimo eso. Esa terapia, autoterapia que tienes está sensacional. Sí, sí. Y soy muy creativa con mis manos. Hacen, de verdad, hago cosas increíbles. Por eso pinto, óleo y esculpo, me encanta. Algún día creo que me dedicaré también un poco a eso. Lo he dejado mucho tiempo, pero bueno, es terapéutico. Pero bueno, el punto es que me ofrecieron... Estuviste cuatro años casada. Estuve cuatro años casada. Te separas. Me separé. O sea, cuando entras con Víctor, ¿ya te estabas separando? Sí, ya tenemos muchos problemas. Me estaba separando. Me metí a una terapia de pareja. Que bueno, realmente a los seis meses de tomar esa terapia, que realmente eran unos cursos con Alfonso Ruiz Soto. Ok. Que no sé si lo conozcas. Sé quién es, por supuesto. Él me enseñó ahí. El cuarto camino. Sí, sí, me enseñó un poder muy grande de meditación, de curación. Me fue a la India, estando en una búsqueda espiritual muy fuerte. Y justo con él, en esos cursos, me di cuenta que, bueno, ya, o sea, si nos casamos, pero de ahí a la familia, ya dar el paso a formar una familia, pues ya nos peleábamos mucho. Éramos muy jóvenes. Yo tendría 25 años todavía. Él estaba muy joven también. Lo único malo de esa separación fue que fue justo cuando entré yo con Broso y después de dos años, que ya fue cuando me separé como un año antes, entré a Big Brother. Y bueno, fue cuando el país se escandalizó porque me puse una tanga y me besé con alguien. Estuve casi 15 años con una pareja, la única en mi vida. Estaba soltera. O sea, ahora con los reality shows, digo, no es por echarles ni nada, pero pasan cosas más fuertes, ¿me entiendes? Si ves Acapulco Shore, creo que tienen sexo cada vez que dicen 5, 4, 3, 2. Mira, yo no juzgo, la verdad es que cada quien... No, yo tampoco, pero eso pasa. Pero hay cosas más fuertes. Y conmigo me mandaron a la hoguera porque me puse una tanga y me besé con alguien y me fue a España y me besé con un español. Bueno, pues era soltera y tenía 25 años. Sí, hicieron más escándalo del que fue, la verdad. Pero lo que sí te puedo decir es que me satanizaron mucho. ¿No hubo ese E-X-O? No, no, no. O sea, sí hubo, pues acá, cachondeo y beso y todo, pues era muy guapo, yo estaba sola en España. Aparte, bueno, pues yo no pensé que fuera tanto escándalo de ahora besarse, ahora todos son monjas, ¿no? Ahora resulta que nadie se besa y nadie hace nada, todos son monjas. Es, es... Pues, no sé, yo lo vi normal. Igual, ¿sabes qué pasa? Que tal vez yo no... Los reality shows son muy difíciles de manejar, tanto afuera como adentro. Y lo que haces tú adentro puede causar muchas cosas afuera. Yo no sabía que un reality show tenía ese poder mediático. Porque no lo conocíamos. No lo conocía. Era un experimento nuevo. Era nuevo y aparte yo empecé a ser muy conocida con Broso, como la secretaria de Broso. Me llegó la fama muy fuerte en ese momento, que tampoco la entendí, no la supe manejar, en el sentido de que, pues, yo seguía teniendo mi vida normal, normal de salir a la calle y de repente en el súper hasta me seguían y agarraban las cosas que yo agarraba. Y, bueno, lo que hicieras lo puede tomar la gente de otra manera. O sea, ahorita, mira, ahorita con la madurez que tengo, si me meten en un reality show, obviamente, no porque vean mal que se pongan una tanga, pero ya vi cómo la sociedad lo toma, ¿me entiendes? Entonces, obviamente, ni me besaría con nadie, aunque les aplaudan. Y tal vez me pondría un traje de baño un poco más... No, para eso tengo mi página, isabelmadowbip.com, para hacer eso, pero no en un reality show. Pero ahí te quitas la ropa completa. Bueno, es que, mira, este es otro tema. Hacemos una pausa. Hacemos una pausa. Porque si usted... Es más, después del programa, entren a isabelmadow... Isabelmadowbip.com Isabelmadowbip.com Ahorita no, ¿eh? Porque viene lo mejor de la charla. Oye, estamos en el último bloque con Isabelmadowb. Es que necesitamos otro programa, tú y yo. El minuto que cambió mi destino. Así que me voy rápido con las preguntas. ¿Te catapultó estar con Trujillo y después ir a Televisa con Trujillo, no? Correcto. Totalmente. Fue... Digo, yo ya había trabajado porque estuve en Conceptos y había hecho varias cosas en Televisa, pero definitivamente el que nos abrieran la puerta ahí con Víctor Trujillo fue maravilloso. Yo siempre le voy a estar súper agradecida a Televisa porque siempre me han tratado increíble. Las oportunidades que me han dado con todos los programas que he hecho de comedia y las novelas y todo lo que he hecho ha sido maravilloso. He tenido la fortuna de conocer a muchos compañeros que desgraciadamente ya no están con nosotros, pero bueno, para mí son momentos de la vida que Dios me regaló con esas personas y son recuerdos que siempre los voy a tener, ¿no? Con muchos. De repente ya veo y digo, otra vez ya se fue uno más. La verdad es que con tristeza en mi ser, pero con unos recuerdos muy lindos. Pero bueno, pues sí, fueron dos años donde el público aceptó mucho a la secretaria de Broso. La verdad, Víctor es una persona sumamente inteligente, disciplinada. Yo le aprendí muchísimo. Fue una gran escuela trabajar con él. Muy difícil, me levantaba a las 3 y media de la mañana todos los días de lunes a viernes para llegar al programa sin vacaciones y no podía hablar. Entonces una gente dice, ¡ay, no hablabas! No, pero era muy difícil. O sea, imagínate, cuando fuimos a la jugada, ¿te acuerdas con Toña de Valdés? Claro. Pero la decías, ¡pero te gusta! Y Toño, por eso estoy casado, ¡pero te gusta! La decías, agárrame la mano. No, momentos increíbles. Es que la gente lo ve muy diferente. La gente que conocemos a Víctor sabe que es un personaje y con la peluca... Él es un gran actor, es un personaje y se desdobla en cuanto se pone la peluca de Broso. Sí, sumamente. Es una persona muy educada, es un caballero y yo trabajé cuando estaba su esposa, Carolina, en Paz Descanse también. En Paz Descanse, claro. Ella era la productora y yo hacía lo que me decía la productora. Entonces, bueno, definitivamente de ahí vino Big Brother, vino Alma de Hierro, que diga vino Corazón Salvaje, saqué mi disco y luego hice otra novela y La Escuelita VIP, La Hora Pico, en fin. Oye, La Escuelita VIP tardó a haber divertido mucho, ¿no? Muchísimo. Estaba aquí en Polo. Muchísimo, Gustavo, sí. Coque Muñiz, El Pirurris, Ortiz de Pinedobio, nuestro productor. O sea, obviamente... Loren Herrera, Vika. Los tótems de la comedia de este país, ¿no? Increíble. Pude hacer un programa con Chabelo, increíble, que también fue. Y como teníamos artistas invitados, fue padrísimo, porque así como en Broso yo conocí muchísima gente, hasta Celia Cruz y muchísima gente bien importante, en La Escuelita VIP también. Y luego en Hotel Todo Incluido, que también luego lo hice con Adrián Uribe, también eran artistas invitados que iban a nuestro hotel. Entonces, quieras o no, es un contacto con figuras que yo siempre he admirado y que, bueno, me dio la fortuna, Dios, de conocer un poco más de esas personas, ¿no? Imagínate, yo me levantaba para ver en Familia con Chabelo cuando era niña y después trabajar con él, verlo. Y luego me invitó a su programa también en Familia con Chabelo y tenerlo para mí era un honor. Yo no lo podía creer. O sea, imagínate 20 años después que Dios te dé la fortuna de tener a todas esas personas que admiras tanto, ¿no? Por supuesto. Oye, pero, ¿y después de las novelas, después de los realities y demás, me supongo, no sé yo, muy inteligente, pero que tienes una pareja y te embarazas? No, fíjate que no. Estuve 10 años con otra pareja, rompimos y al año me quedé embarazada del papá de mi hijo. 10 años con una pareja. ¿Y por qué no...? Ese tema, ¿sabes que yo...? Mira, yo creo que mi vida empezó cuando mi hijo nació. ¿Sabes? Yo el pasado lo dejo ahí. No es que lo entierre, pero sí. Yo creo que el pasado me sirvió. Me sirvió, no, sí fue grato, pero me sirvió para forjarme, para aprender, para hacerme mujer, para poder ahora ser madre soltera y guiar a mi niño y tener todo ese conocimiento y esa madurez que tal vez de más joven no lo tienes, ¿no? Yo la verdad es que de esa persona, del pasado, el pasado ahí se queda. La verdad, yo sí lo entierro. El pasado pisado. Así es. Y no me interesa tocar ese tema para nada. Lo que sí te puedo decir es que, bueno, conocí al papá de mi hijo, al año quedé embarazada y ha sido lo más maravilloso que me pudo haber dado Dios. ¿Extranjero, dijiste? Sí. Él es argentino, de familia alemana y checa. Ajá. ¿Y al nacimiento del niño se separa? ¿No se separa nada? Sí, tenía dos meses, Giorgio, cuando nos separamos. Y, bueno, pues, nada, desde entonces, pues, ya, solita, como mami soltera. La verdad es que le mando un beso a todas las mamis solteras que luchamos todos los días por sacar nuestros hijos adelante. De ovación de pie. Sí, ahora entiendo más a todas las mamis. Todas las madres solteras. Sí, así es. Que son papá, mamá, psicólogas, maestras, doctoras, enfermeras. No, y a las que no son solteras también, porque también es un trabajo 24 horas. La verdad es que ser mamá es una bendición muy grande. Yo creo que la bendición más grande que puede tener una mujer es hacerlo, tenerlo, darle vida y verlo, y verlo crecer. Y ahora sí que lo único que le pido a Dios es que me dé vida para verlo crecer. Oye, Isabel, y así buena onda le dijiste, sí, vete, que te vaya bien. O sea, el niño cuesta, aparte, ¿no? No, pero mira. Partiendo de ahí. Es mejor hablemos de temas, de otros temas más interesantes, como mis revistas de Playboy. No, mira, tengo una muy buena relación con él. Yo nunca le voy a quitar a su papá. Ok, qué bueno. Sí, habla con él. El otro día nos conectamos por FaceTime. No está en México él, pero siempre va a ser su papá y yo no tengo derecho. Aparte, no es una mala persona, simplemente, bueno, la relación. Yo en ese momento... No se dio el punto. Pues no, no estábamos. Él venía un poco de paso a México, era extranjero, y bueno, pues yo me cuidaba y me quedé embarazada. Dios me lo mandó. Y bueno, la verdad es que tengo buena relación con él. Entonces, mi hijo sabe quién es su papá, siempre lo va a hacer y siempre voy a tener un buen lazo con él porque es su papá y no me interesa tener problemas con él. Oye, y fue un embarazo generosón el tuyo, ¿no? ¿Por qué generoso? Que subiste 30 kilos. Subí 30 kilos. O sea, es que uno piensa... No, la señora comía mucho. No. ¿Qué pasó? Hormonalmente algo me pasó en el cuerpo. Yo en el 2006 tuve un problema muy fuerte de quistes hemorrágicos. Me operaron seis veces en emergencia. Así, tipo, rápido. De repente... Seis veces. Sí, yo vivía con miedo a la muerte, con dolor. Me tenía que abrir de emergencia. De repente me dolía horrible. Este, un ovario no podía ni caminar la panza gigante. No, pues ya tienes un ultrasonido. Tienes un quiste de cuatro centímetros. Son coágulos de sangre que se forman adentro del ovario. Y si no te lo sacan, si no te lo quitan, se te puede explotar el ovario si te van coágulos por tu lado. Cosa peligrosísima. Entonces, bueno, el último fue de cuatro centímetros. Me inyectaron. A las cuatro horas ya me di a ocho centímetros. Yo llegué de emergencia, de que duérmanla y abranla. Entonces, sí pasé momentos bien difíciles en ese momento de mi vida, porque aparte saqué un disco y tenía que seguir trabajando. Y ya era de risa, ya en los hospitales. Otra vez por aquí, Madú. O sea, porque fueron... O sea, pero fíjate... Ocho en dos años. Fíjate, tenía que seguir trabajando. O sea, carajo. No tenías. Estabas muriéndote. Tu vida estaba en peligro. No me estaba muriendo. Realmente no era un tumor. Pero, pues, the show must go on, mi amor. O sea, uno sabe que... Cuando se murió mi tío de un infarto, yo grababa la escuelita VIP. Y me dijeron el viernes y yo el sábado estaba en un parque grabando la escuelita VIP. Iba con mi mamá. Y en cada corte yo estaba en estado de shock. Y haz comedia. A ver cómo le haces, ¿no? Entonces, bueno, no soy la única que le ha pasado. A mí me tocó hacer la güera oxigenada con Héctor Suárez. Y 20 minutos antes de la función le dijeron que había fallecido su mamá. Y yo lo tenía a medio... a un metro y la barba le temblaba y lloraba y haciendo comedia y haciendo reír al público. En este trabajo no te puedes enfermar y no puedes tener dolor. Y el público no tiene la culpa. Tienes que, pues, ponerte una barrera y en el corte, pues, ahora sí que estás en shock, pero... Ahora sí, igual el loco maldez, muere su hijo. Entonces tenía que salir... Y dicen que salía en cajas del teatro, en las piernas, y lloraba. Claro. Sí, es muy duro, pero, digo, al fin y al cabo nuestro trabajo es terapéutico. Pero es difícil. Y, pues, yo obviamente en ese momento estaba con mucho trabajo y no podía parar de trabajar porque habían presentaciones ya con contrato pactadas y, pues, no podíamos cancelar. Entonces, pues, ni modo. Me acuerdo que una vez me operaron y a la semana ya estaba haciendo un show en un banco, literal, cantando. Imagínate, apoyando la voz en el estómago. Me abrieron y todo. Y, pues, yo tenía que cumplir. Entonces, sí, fue complicado. Me pude haber quedado estéril. Pude haber perdido la vida. Tenía mucho miedo de muchas cosas. Pero, mira, Dios me bendijo con este bebé tan hermoso. Dios sabe qué onda siempre. Así es. Él no se equivoca. Él no se equivoca. Los tiempos de Dios son perfectos. Lo he dicho siempre. Totalmente de acuerdo contigo. Oye, y subiste 30 kilos. Sí. O sea, bajar 30 kilos es tremendo. Me costó cuatro años y mucho bullying. O sea, porque traías al niño y a la carriola adentro. Sí, fíjate que aparte de forma onal, entonces me veía hinchada, me dio preeclampsia, cosa que es muy peligrosa. ¿Qué es preeclampsia? Precilampsia es que se te sube la presión muchísimo. Entonces, te empiezas a hinchar como de agua y de repente un día yo tenía mis piernas como hipopótamo, así enormes. Ahorita ya peso 65 kilos, bueno, 63. Pero me costó cuatro años y de mucho bullying. Está espectacular, señora. Señorita, por favor. Señorita. Me costó mucho bullying, la verdad me dijeron cosas muy feas. Pero al fin y al cabo... ¿En las redes? Pues sí, en general los medios me atacaron mucho. Que me vea hasta puerco, me dijeron por ahí. Pero yo sabía que en algún momento... Qué bueno, qué bueno que está cambiando. Más allá de la legislación, la sociedad estamos cambiando. ¿Por qué no puedo ser tan patanas? La sociedad es muy cruel y también los medios me atacaron muy fuerte. Yo sé, pero bueno, tuve un bebé, tuve un problema hormonal, ¿me entiendes? O sea, no fue porque comía pizzas y aunque hubiera sido así, tuve un hijo. Pero es un poco cruel la sociedad. Pero al fin y al cabo yo sabía que... Para mí la salud y la vida es lo más importante. Y yo lo que quería era recuperar mi salud, no el peso, sino sí me dolía la espalda. Tuve tener un hijo, hacer una vida. Es un proceso en tu cuerpo. Yo nunca pensé que pasaran todas esas cosas que te pasan. Pero el sentirlo adentro y verlo, todo ha valido la pena, Gustavo. Yo volvería a ser todo igualito. Sí me costó cuatro años. Hubiera sido más fácil hacerme una lipo. Yo no voy en contra de las cirugías, pero definitivamente siempre fue alguien muy deportista. Pero chistoso porque nunca engordaba y siempre fui muy deportista. Bueno, lo sabían por cómo estaba. Y me clavaban los zapatos en los desfiles, me escondían mi ropa a las chavas porque me odiaban, porque comía pizzas, tacos, tortas, refrescos y no engordaba ni un gramo. Y bueno, sufrí bullying por eso. Y después sufrí bullying por gorda, porque estaba gorda, hinchada. Pero yo la verdad es que lo que me ayudó fue identificarme con cuántas mujeres tienen ese problema de sobrepeso porque tienen mala tiroides o porque es hormonal o por yo qué sé. O porque no tienen dinero para llevar una alimentación sana. Es más barato comer tacos y tortas que comer una ensalada de arugula. Pues no, está mal. Uno debe de cuidarse porque hablamos de eso, el cómo llega, se hace la diferencia y sí puede uno cambiar. Yo desde que soy mamá, cambié muchísimo mis hábitos. Ya no tomo refrescos, tomo mucha agua, como proteína, trato de cuidarme. Bajé 30 kilos. Ahorita peso ya, te digo, 63. Pesaba 93. No debemos de juzgar a las demás personas ni cómo se ven, ni por lo que tienen, porque no sabemos por lo que están pasando, ni si tienen una enfermedad, ni algún problema. Yo creo que deberemos de ser como sociedad juzgar menos o emocional. A mí no me pegó, mi amor, pero hay gente que se suicida por esos comentarios. Me hablaron cosas muy feas. Me dejaron de dar trabajo. Yo sabía que en algún momento iba a regresar mi cuerpo, pero porque me tengo amor propio y hay gente que tiene, no que no tengan amor propio, pero alguien que tiene una depresión y con un bullying tan fuerte les puede causar muchos problemas muy serios. Entonces, yo creo que deberíamos de juzgar menos a la gente y al contrario, que seamos una motivación. Sí se puede, mamis. Sí se puede. Sí se puede, de verdad. Solo es tener amor propio. Uno no es un pedazo de carne. Uno no vale porque... Ah, es que te has encuerado mil veces. Bueno, hasta lo único que yo sé es que he salido dos veces en Playboy, que una fue un número de 13 años de Marilyn Monroe, que luego hice la película La Prima, también que era de Marilyn Monroe. El look. Y bueno, al fin y al cabo, y mi página ahorita, isabelmadu.com. isabelmadu.com. Pero en Playboy, ¿dónde haces? Sí, la primera no me gustó, fue una experiencia terrible. La segunda ya... ¿Por qué? ¿Por qué no te gustó? Porque no estaba preparada para un desnudo. Una cosa es que te pongas una tanga y que te pongas un traje de baño chiquitito. Ay, en Big Brother te encuerraste. No, mi amor, había 80 cámaras. De repente se te caía la toalla y te veían todo, pero no era como que... Yo salía encuerda por la casa corriendo. ¿Me entiendes? Es diferente. Y pues que te quiten la ropa por completo pues sí me causó un conflicto. Yo quería correr de la sesión de fotos, pero había un contrato y ya no pude huir. Diez años después, ya con... Quise hacerlo. Quise hacerlo y me dijeron, ¿sabes qué? Traes un look que nos recuerda a Marilyn Monroe. De ahí viene la Marilyn mexicana. Ok, ok. Queremos hacerle una edición especial de aniversario, del 13º aniversario de Playboy y como un homenaje a Marilyn Monroe. Dije, ah, pues va. Pero ya estaba muy segura de que lo quería hacer y me quise quitar un mal sabor de boca y lo hice. Y bueno, y ahora como me censuran tanto en mis redes porque yo no sé por qué se atacan, yo veo cosas ahí bastante pasadas en las redes, pero bueno, conmigo se atacan. O sea, te desmonetizan y te... Me censuran bastante mis fotos y te censuran en Instagram. Se atacan un poco, ¿no? Entonces, pues saqué mi página VIP donde me puedo desnudar porque yo no tengo ningún problema siendo un desnudo porque me gusta mi cuerpo y más ahora que bajé 30 kilos. De hecho, ya me gusta más ahora mi cuerpo que antes. Y bueno, con mucho orgullo, ¿me entiendes? Y aparte, el problema no es el desnudo, sino el que lo quiere ver así. O sea, en culturas como Europa, las chavas se desnudan y no hay problema. Nadie anda reportando tus fotos o se mete contigo. No, de acá tampoco hay problema, ¿eh? O sea, tampoco yo me enojo, ¿eh? Así que tú... Pues la sociedad un poco se ataca un poco, pero por eso tengo esa plataforma VIP que saqué específicamente para hacer fotos sensuales. Tengo conceptos, me pongo disfraces. Ay, de hecho, traía mis lentes de la secre, ya no me los puse, pero hay para... Como recuerdo, para que recordaran. Y bueno, para todos los... No me gusta decir fans, sino seguidores, que me han seguido durante todos estos años y les gusta verme desnuda. Yo no tengo ningún problema en desnudarme. Te digo, el problema es quien lo quiera ver mal. El cuerpo es hermoso desnudo. Digo, no voy a salir desnuda por la calle, obvio. Pero bueno, para eso tengo esa plataforma. No va a ser al súper en la carrera desnuda. No, de hecho, me tapo bastante. De hecho, me tapo bastante porque siempre he sufrido no acoso del que ustedes creen, acoso en la calle. A mí me han acosado mucho en la calle. ¿Y a poco en el trabajo o no? Jamás. Fíjate que no. A ver, Isabel Mado, nadie te ha pedido, oye, a ver, güerita. No, fíjate que realmente, por eso te digo que le tengo tanto cariño a todos los productores y a Televisa y con toda la gente que trabajó porque siempre me han tratado con mucho respeto. En el cine, en el teatro, siempre me han tratado con mucho respeto y nunca he sufrido de algo así. Más bien, yo he sufrido acoso en la calle. Entonces, trato cuando salgo a la calle, obvio, cuando tengo una pareja, pues taparme más. No es como que, ya si voy a una alfombra, pues ahí me voy, ahí sí ya, para que me vean, ¿no? Pero no ando así como por la vida, por la calle en un short en patines, Hombre, para nada. voy con pants y tapada, ¿no? Hoy que, bueno, dijiste que no eres fan de las cirugías plásticas, pero algo te has hecho. Sí. ¿Qué te has hecho? No es que no sea fan, yo creo que siempre voy primero por el ejercicio, por lo natural, por tener un hábito. He hecho todos los deportes del mundo, menos fútbol, sóccer, pero todos. Tenis, fui gimnasta, natación, voleibol, básquetbol, este, todos, he hecho todos. Este, yo me paré el busto y de hecho me puse unas prótesis muy grandes y luego empecé a tener problemas de columna, este, hasta que se me durmieron dos dedos del pie y... ¿Por las bubis? El peso, sí, porque mi esqueleto es muy pequeño, entonces la presión de un pecho tan grande estaba haciendo que mis vértebras se juntaran y me estaban apretando los nervios y me estaban causando problemas en mi columna porque como fui gimnasta tengo una desviación a la mitad de mi columna, entonces, pues, me tuve que quitar esos implantes tan grandes que eran DD, ¿no? Y ya quedé, pues... Doble D. Ajá, ya quedé, o sea, quedé muy bien, obvio, pero sí, y bueno... ¿Te lo bajaste a D o a C o a qué? A D, pero bueno, ya no soy DD, ¿no? Y luego la nariz, tuve un accidente a los 18 años, este, muy fuerte, dejé de trabajar tres meses, que bueno, iba en la bicicleta y habían unos tacos de tacos tres por dos con cables y pues yo manejaba sin agarrar el volante, ¿no? Y con lente oscuro, mochilita, ¿no? Ahí voy con mi bici, me subo ahí por insurgentes, churbusco y sácatelas, me embarré con los cables, nunca los vi y literal, como el del caballo con la rama, así literal, pero en la bici, con el cable, salí volando, caí inconsciente del golpe porque me pegó justo aquí, entonces como traía la mochila, me rebotó la cara como de lado y este, estuve inconsciente momentos, me despertaron, oye, te ayudamos, te llevamos a tu casa, y yo, no, 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 yo ya me voy, ya me voy, empecé a verme la cara así cada vez más grande, este, llego a mi casa y pues un monstruo, ¿no? Me rompí completamente la nariz, este, la boca, yo parecía un monstruo, estuve tres meses sin trabajar, no me operé, me esperé 10 años hasta que llegó un momento en que ya no podía respirar, me mareaba, este, me sentía mal, literal, me sentía mal, me sentía que me ahogaba, entonces me hice una tomografía de nariz, que te sacan una tomografía y ven cómo están tus huesos y tenía el hueso completamente así, entonces pues respiraba 30% de un lado nada más, entonces pues 10 años después de este golpe me operé como a los 28 años, por eso en broso me conocieron, que luego dicen, se operó toda la cara, no me operé toda la cara, me operé a los 28 años la nariz porque ya no respiraba, no fue algo estético, este, de hecho le dije, no me la respingues, la quiero como la tenía antes y me la dejó como la tenía antes, pero porque ya no respiraba nada, claro, 30% me entraba de oxigenación al cerebro y me estaba causando problemas, entonces obviamente tenía el hueso salido y la nariz diferente por el golpe, de allá en fuera sí me pongo botox y bueno, hace como dos años me hice una blefaroplastía, nada más en el párpado y de arriba, porque como bajé 30 kilos sentía que se me veía la mirada como cansada y pues a mí no me gustan las arrugas, es lo que yo me hice, ya les he platicado, sí, es maravillosa esa cirugía, la verdad solo te cortan un pellejito de arriba y listo, gracias a Dios no tengo canas, sí me pongo botox porque no me gustan las arrugas y el día que me salgan canas me pintaré el pelo porque no me gustan las canas y bueno, gracias a Dios la tecnología de ahora del botox que tenemos, el botox y el ácido hialurónico y el no sé qué y hay tantas cosas que para eso están y que para eso están y que si uno va a manos de personas calificadas hay que tener cuidado con lo que te inyectan y con lo que te pones obvio pero bueno, oigan, es que te ves diferente pues hace 20 años todo el mundo a ver, tómate una foto, saca una foto de ti cuando tenías 18 años, ¿cómo no te vas a ver diferente? La gente quiere verte igual y pues sí, me veo diferente porque me conocieron en el 2000 pero no me he operado nada más, o sea, realmente ha sido, te digo, si me pongo botox y bueno, la nariz fue hace mucho tiempo ya y pues nada más y el pecho es todo lo que me he operado. ¿Y tienes pareja? No, mi amor, llevo 6 años soltera, muy feliz. ¿Se puede? Claro que sí, no necesitas una persona para ser feliz. Eres completamente feliz tú solita. Es que estoy feliz con mi persona, estoy muy en paz, ¿sabes? Estoy muy dedicada a mi hijo, el día que llegue ya llegará, no tengo ninguna prisa en conocer a nadie, la verdad es que ahorita lo que me interesa es que mi hijo crezca emocionalmente, le han tocado tiempos difíciles pero estoy muy feliz, me siento muy plena. ¿Estás enamorado varias veces? Muy bendecida, con el que me casé y con el que duré 10 años y por supuesto, yo estoy con la gente por amor, no por, por, yo soy la menos interesada del mundo, si estoy con alguien, sea amigo, sea familiar, sea quien sea, es por amor, yo no le permito a nadie que me falte el respeto o me trate mal, es por amor ni por conveniencia, jamás, ¿me entiendes? Debería de ser más interesada, les va creo que mejor, pero bueno, yo soy, yo soy, eso he oído, eso he oído. Yo tengo un corazón muy grande y mi búsqueda y para mí lo más importante es la salud, la vida, nuestro tiempo, ahora mi hijo, mi carrera, que espero ya pronto, tengo ya varios ofrecimientos para poder regresar a trabajar otra vez, que también ya mi hijo, bueno, ya tiene seis años, ya es tiempo también, al rato, él va a tener más sus tiempos, sus cosas, y extraño mucho mi trabajo, pero quiero dedicarle ese tiempo a mi hijo y a mi trabajo realmente, y ahorita la verdad es que no tengo tiempo para nada más, digo, si Dios me lo manda, pues qué padre, Dios mándame a alguien por favor, de verdad, que me valore y que sea valioso y que me dé paz y felicidad, que me valore, que me dé paz, felicidad, y que sea rico, y de una vez, de una vez, o sea, si vas a pedir, o sea, pide en grande, no soy interesada, pero pidámoslo en grande, claro, que tenga billete, güey, y que tenga billete, claro que sí, Isabel Mado, gracias por estar aquí, esa es tu casa, me dio mucho gusto poder platicar contigo, al contrario Gustavo, yo de verdad te agradezco, tenía muchas ganas de estar en tu programa, te agradezco el interés, y bueno, toda la gente hermosa, a este, a los medios en general y todo, porque sin el público no estaremos aquí, y pues muchas bendiciones y todo lo mejor, hasta siempre, es Isabel Mado, yo soy Gustavo Adolfo Infante, si Dios nos presta vida, y usted, su amable presencia, próxima semana, mismo hora, en el mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino, muy buenas noches, muchas, muchas gracias, bravo, 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 ¡Gracias!